Con nosotros el señor Francisco Diez Canseco, presidente del Consejo por la Paz. A quien le damos la más grata y cordial bienvenida. Señor Diez Canseco, muy buenos días, qué gusto de escucharlo. El gusto es mío. Bueno, gracias por recibir nuestra comunicación telefónica, y bueno, hay una enorme preocupación, y usted ya lo venía diciendo hace mucho tiempo, ¿Qué nos depara? ¿Qué nos espera? Toda vez de que ahora hay protestas, hay movimientos donde precisamente muchos comerciantes que viven del día a día, la campaña navideña la más grande en comercialización, se está prácticamente destruyendo. Hay preocupación también en el sector de los más pobres, la canasta familiar ha subido, ya es sabido que también el combustible, un caos en el Perú. ¿Cuál sería la fórmula para salir de todo este atolladero con esa experiencia que le que le caracteriza señor Díaz Canseco para salir adelante? Mire, le agradezco la pregunta y efectivamente lo que tenemos y no seguirse el odio, la discordia, el enfrentamiento, la confrontación. Tienen la idea de los comunistas de destruir el sistema democrático, privarnos de nuestras libertades fundamentales y a través de la violencia establecer un régimen totalitario del Perú. En este momento, mantenga el estado de emergencia, que el ejército y la policía salgan a poner orden discriminando con claridad entre la paja y el trigo. La protesta del Perú es legítima, está constitucionalmente protegida, yo he salido, como usted también lo habrá hecho muchas veces, protestando, cuando hay abusos, cuando se rompe el orden constitucional, cuando se abusa, cuando se violan los derechos humanos, cuando no se busca la paz y no, simplemente la confrontación. Pero acá lo que hay es lo siguiente, hay una protesta legítima de muchos peruanos que quieren nuevas elecciones. Están en un gobierno, efectivamente, no se van a volver a esa transición, pero que no están con la violencia. La violencia la están asustando pequeños grupúsculos de robader, de narcotraficantes, de gentes que viven de economía ilegal, y que quieren conducirnos a esa situación de caos que a ellos los beneficia, o a los comunistas, que requieren el caos para decir que el sistema democrático no funciona. Eso es lo que tenemos que rechazar, y respecto al cual tiene que actuar con energía, haciendo valer el principio de autoridad, el gobierno de la señora Boluarte. El segundo punto es que el Congreso, de una vez por todas, se deje jueguitos, porque ellos saben que si se va a una elección ya no los van a reelegir, y convoque, apruebe la ley modificatoria de la Constitución que permita la convocatoria de nuevas elecciones generales, tanto del gobierno como del Congreso. Puede ser en diciembre del dos mil veintitrés, puede ser en abril de dos mil veinticuatro, no importa, porque Perú sepa que grabe nuevas elecciones y cambie autoridades. En tercer lugar, se tiene que hacer una fuerte campaña, periodistas como usted, serios, que aman a huánuco de su país, para informar, para que no se vuelva a seguir eligiendo de manera desinformada e ignorante a personas que no tienen capacidad, como Pedro Castillo, para gobernar, y que son unos corruptos. El Perú no puede repetir el esquema que tenemos hoy, en donde los gobernadores regionales, vigentes por unos días en paz, tienen quinientas cincuenta y siete denuncias penales, y los que están entrando, entran con ochocientas denuncias penales, y las tres últimas elecciones han salido noventa y seis por ciento alcaldes corruptos, y tenemos al peor de los presidentes del Perú en este momento felizmente encarcelado, pero precedido por una cadena de presidentes corruptos de García Pérez hasta el pueblo Castillo. Entonces, se tiene que votar bien, hay que elegir gente honesta, gente con capacidad de gestión, gente preparada, gente con vocación de servicio, que no es lo que tenemos hoy lamentablemente en un escenario político, donde los puestos se han convertido simplemente en presas para llenarse los bolsillos con la plata de todos los peruanos. Eso es lo que necesitamos sumariamente hacer. Ahora, señor Díaz Canseco, el día de hoy, por ejemplo, la ciudadanía en general está pendiente de la participación de los congresistas para tratar de, bueno, hacerle caso al soberano pueblo para el adelanto de las elecciones. ¿Cuál cree que debería ser la actitud en este caso de esta de este estamento del estado? Que dicho sea de paso, el día de ayer también la compañía encuestadora IEP le da un ochenta y tres por ciento de rechazo al Congreso de la República. ¿Cuál cree usted que podría ser una actitud beneficiosa y que los devuelva precisamente a ser personas estimadas, apreciadas, como en las épocas de antaño, distinguido señor Díaz Canseco? Miren, el problema es, en primer lugar, yo no le creo a IEP. ¿Quién? Ha dejado a un señor que se llama Hernán Chaparro, conocido como encuestador y como distorsionador de encuestas. La última encuesta que han hecho, en donde el autogolpe Castillo, según ellos, tiene una aprobación del cuarenta y cuatro por ciento, es una encuesta telefónica que técnicamente es inválida, donde la pregunta, ojo, era, ¿está usted de acuerdo con el golpe de Castillo para cerrar el Congreso? ¿Se da usted cuenta de la distorsión? El ochenta y tres por ciento rechazo al Congreso, y la pregunta es, ¿el golpe era para cerrar el Congreso? La gente dice, ¿está de acuerdo? Manipulan las encuestas para manipular a la opinión pública. Es lo que acabo de escuchar, yo acabo de tener un debate hace una hora, en una hora entera, con un locutor radial de Puno, que me llamó, que era de extremistierra, y por supuesto, cuando le mencioné los actos de corrupción de Pedro Castillo, me salió con que no existían, cuando le dije de la infiltración del Moabés, el Cenatepe, etcétera, en las marchas, me dijo que el Moabés no existe, el Cenatepe no existe, y el Centro Uniós no existe. Eso es lo que están haciendo. Acabo de leer en Wikipedia, el informe sobre el Perú completamente cerrado, completamente, básicamente, Pedro Castillo es un adalí de la democracia que ha sido víctima de la derecha obtusa, los intereses creados y todo lo demás. Entonces, hay una ofensiva de los comunistas que pensaron que con Castillo se quedaban en el poder y se les ha caído el esquema, y creyeron que Dinamo Luarte era la carta de recambio. Por eso le salvaron el pellejo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y felizmente esta señora ha recapacitado y está actuando en una forma que tenemos que respaldarla, porque al final de cuentas, es la presidenta de transición, pero constitucional de Perú, y está haciendo lo que debe hacer, poner orden, principio de autoridad, y pedir que se convoque elecciones. Entonces, dentro de ese contexto, tiene que ser el Congreso ahora, en esta reconsideración, buscar la fórmula, si el diciembre es una fecha muy próxima, técnicamente hablando, ir a la elección en los mil veinticuatro, sin precipitarse, en el camino, hacer las reformas políticas que se requieren, y también las reformas electorales que son necesarias, y vamos pues, y mientras tanto tenemos que enfrentarnos a los comunistas, y están tratando de destruir a la democracia en el Perú, para traernos un régimen totalitario al estilo de Cuba, de Venezuela, o de Nicaragua. Ahora, en efecto, señor Díaz Canseco, la población solicita básicamente tres pedidos, ¿no? Por diferentes sectores del país, se complementan a cinco, pero hay tres básicamente, uno, el adelanto de las elecciones, cierre del Congreso, y que renuncie, la señora Dina Boluarte, lo cual usted acaba ya de manifestar referente a la señora Dina Boluarte, pero también es importante revisar, ¿no? Lo que dice básicamente la constitución política del Estado, en la sucesión de cargo. Salió, en este caso, por la actitud que ha tenido el expresidente Pedro Castillo, y es de acuerdo a ley constitucional que sube la la vicepresidenta, ¿es correcto ello? Exacto, en el ámbito de sucesión, la figura es la siguiente, si sale Castillo y está vigente la vicepresidenta, entra a ella a reemplazarlo, y se puede quedar hasta el dos mil veintiséis, cosa que ella dijo en su discurso inaugural, pero ella ha salido a decir que ella adelanta elecciones. Yo afirmé el mismo día en que ella entró al poder, que ella no ha podido juramentar, ella ha podido renunciar, porque dijo hace unos meses que si seguida Castillo, ella seguida con Castillo, porque además preveía lo que iba a ocurrir. Debió entrar William, como presidente del Congreso, que tiene, en ese caso tenía el mandato de convocar elecciones en tres meses, y punto, y se entraba a una nueva elección. Lamentablemente eso no ha ocurrido, ok, le quieren dar un plazo para hacer informa, y además, sobre todo, porque necesitamos pacificar el Perú, y necesitamos una gran campaña, que yo espero que en Guánuco la vivele usted, de información, para que la gente vote bien, para que no sigamos eligiendo ignorantes y corruptos y pseudo comunistas como Castillo, ni tampoco los anteriores, que fueron una partida de corruptos, de García Pérez y compañía, hasta el puerto Castillo. Ese es, ese es un tema muy importante que usted acaba, señor Dicanseco, es un tema muy importante que usted acaba de tocar, porque fíjese, venimos eligiendo mal, mal, y ahora el pueblo dice, ¿no? Nosotros lo hemos elegido, nosotros lo sacamos, pero tampoco esa actitud tiene que ser prevalente, porque sencillamente error tras error, la economía se diluye, la situación se va poniendo cada vez más difícil, perdemos credibilidad entre las organizaciones internacionales, y cada vez se va poniendo peor. En ese sentido, es importante también que los partidos políticos puedan realizar una reingeniería total para poder mejorar algunos puntos referente, por ejemplo, a esta contienda electoral que se avecina, y en otro lado también, que aprenda la población a saber elegir, ¿no cree usted que eso es correcto, señor Dicanseco? Mire, yo he fundado al Partido Perú en vía de restricción. Nosotros tenemos una... Ok. Es nuestro, para trabajar, como usted señala, por el Perú, porque lo que hay ahora son básicamente marginarias electorales muy corruptas, mercaderes universitarios que fungen de líderes políticos, pero son propietarios de sus partidos, financiados con la plata de los alumnos que pagan los estipendios en sus universidades de cuarta categoría, y sucesivamente eso es lo que está pasando. Usted ve lo que ha ocurrido en Congresión Popular, el declín de un partido formado por un hombre, recontro honesto, como Fernando Belagunde, mi pariente además, pero que ha dejado lamentablemente el partido que ha caído en manos de los niños y gente de esa estirpe realmente despreciable, ¿no? Entonces, sí, ojalá que esos partidos se recuperen, ojalá que entre gente honesta ser política. Es lo que yo estoy tratando de hacer con Perú Nación, que es un partido que lucha por una democracia con justicia social y sin corrupción y que ha tenido dificultades, evidentemente porque no hemos enfrentado todos estos poderes fácticos que usan la política para llenar ese bolsillo. Finalmente, señor Díaz Canseco, todos anhelamos y soñamos un Perú obviamente triunfante. Tenemos mineras que obviamente nos dan una riqueza. Tenemos un mar rico, tenemos unas praderas, tenemos la parte Amazonía, la parte de la sierra, con ricos productos, tenemos hombres talentosos, ¿qué cree que nos falta en todo caso, señor Díaz Canseco, para poder lograr ese objetivo tan hermoso y soñado por todos los peruanos para ser uno de los países ejemplares de Latinoamérica? Es rescate de los valores. Hay una pérdida de valores generada por una subclase política que ha manejado el Perú desde García Pérez hasta la fecha y que lamentablemente nos ha conducido a esta situación. El rango general del peruano es el rango del emprendedor, de la gente que chambea, como usted lo señala, de la gente que le está sacando al Perú todo, gran parte de lo que tiene, pero no todo, porque no hay apoyo para hacerlo. Una sucesión de gobiernos corruptos que se llenaron los bolsillos y un país en donde lamentablemente existe la economía social de mercado en la construcción, pero no en la práctica. Lo que hay es una economía mercantilista, manejada por monopolios y ligopolios, una economía en la cual no se ha generado lo que se tiene que generar, el apoyo a ese noventa y ocho por ciento del pío que dan los pequeños y medianos emprendedores en el Perú, mientras que los otros se llenan los bolsillos, no pagan sus impuestos, y ahí estamos. Eso por un lado. Y en el otro lado, la opción comunista crece en la medida en que la gente dice, bueno, el sistema democrático no funciona, el sistema que tenemos, que es la economía de mercado, no funciona. Mentira, no hay economía de mercado. La economía del Perú ni siquiera es neoliberal, es mercantilista. Y los países de economía neoliberal, los monopolios están prohibidos, como en el Perú. Entonces, no hay necesidad de construcciones nuevas, hay necesidad de gente honesta, eso es lo que necesitamos, gente honesta, que agarre la posta y saque hasta a partir de corruptos que han invadido las regiones, los municipios, el Congreso, y que por fin, y bueno, y están en el poder de García Pérez hasta Castillo. Necesitamos una revolución pacífica, es lo que nosotros planteamos en Perú. Eso es lo que tenemos que hacer, y entrar sin miedo a esa gran batalla, porque eso es lo que está reclamando el pueblo. Exactamente eso es lo que está reclamando. Y como lo repito, yo espero contribuir con un gran área a la reconstrucción de esta democracia, que debe estar integrada por gente honesta y por partidos, con ideología, con programa, con moral, con valores y como amor a la patria. Muy bien, muchísimas gracias por sus versiones vertidas a nuestro programa, que obviamente nos dan una visión futurista para poder mejorar y poder desaparecer, pues, de raíz esto que le está haciendo daño al país, los actos de corrupción, y que el pueblo elija bien, y que los partidos políticos pongan buenos candidatos, que no solamente, pues, este, tengan las manos limpias, sino que tengan conocimiento de gobierno, sino miren lo que nos está pasando ahora, por no tener esa, ese discernamiento para poder elegir bien. Señor Tizcanseco, muchísimas gracias, le agradecemos infinitamente un fuerte apretón de manos y muchas bendiciones. Muchas bendiciones para usted, muy felices Pascua. Del mismo modo, muchas gracias.